Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches, don Víctor. Bienvenido. Buenas noches, maestro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Fátima. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Melvin, bienvenido. Don Wilber. Excelente. Ya estamos listos, ¿verdad? Entré justo a la hora debido a que estaba en una reunión, ¿verdad? Así que las disculpas del caso. Sí me escuchan bien, ¿verdad? ¿Sí me escuchan bien? Sí, le escuchamos, maestro. Ok. Entonces, gracias. Entonces, por esas razones que entré justamente, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con la clase. Solamente, permítanme, voy a hacer unas cosas por acá y entramos en otras. Bueno, llegamos a la sesión 18, ¿verdad? Ya prácticamente hemos, estamos al, a punto de finalizar el curso, ¿verdad? Y solamente nos queda esta semana, este fin de semana, perdón, y lunes y martes, ¿verdad? Y finalizamos el curso de Excel básico. Así que, recomendaciones antes de que comencemos con la clase. ¿Cuántas recomendaciones? Terminemos los laboratorios el fin de semana, los laboratorios y el examen de medio curso. Para yo, el día lunes, pasar notas, ¿verdad? Y que no me le vayan a atrasar la entrega del diploma, porque el diploma lo va a extender la plataforma. Entonces, si usted no tiene completado la plataforma, entonces ahí sí no vamos a poder hacer nada. Así es que necesito, ¿verdad? Que, por favor, ustedes tengan finalizado todas las semanas del, de las, todas las semanas, perdón, del curso, todos los quiz, todos los laboratorios, el examen de medio curso y el examen final con 80 o superior. ¿Ok? ¿Estamos? Así es que, esto es para los que todavía no han finalizado, ¿verdad? Por ahí están todavía checando y algunos por ahí todavía no han terminado, ¿verdad? De realizar sus pruebas. Así que, tenemos que terminar esas actividades, ¿ok? Por ahí estaba revisando el grupo, el primer grupo, que son ustedes, ¿verdad? Y, este, revisaba las notas. Ahorita estoy revisando, permítame un momento. Estaba revisando notas, ¿verdad? Y vamos bien, solamente que, en este caso, digámoslo así, que un, un, un 40% del, de ustedes, digámoslo que ya, ya finalizó. Quiero ver, tengo uno. Vaya, eh, quiero ver. ¿Está Wilber? No, 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 no ha ingresado Wilber. ¿Sí está? ¿Sí está? Vaya Wilber, ahorita sí, tiene que revisar la tarea de la semana 2, porque tiene un 66, ¿sí? Voy a, voy a compartir ahorita, permítame. ok vaya vean yo estoy acá si estoy con los últimos vaya por ejemplo Wilber tiene 84 en la primera semana y 66 en la segunda este 66 Wilber hay que ir a a mejorar esa nota miren si si no llega al 80 en las 4 semanas verdad es posible que tengamos problemas con el diploma ya lo corroboro después de clase ok en la semana 2 si puede hacer el examen corroborarlo de la semana 1 y 2 para que le llegue al 100% más que excelente ok ok listo vaya muy bien veamos quién más vaya Víctor Selvin les falta no han hecho ningún laboratorio de la semana 4 sí y tampoco han hecho el examen final entonces hay que ponernos al 10 con eso ok eh don Víctor Eliseo sí vaya Alma Ana María Armando Claudia 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 Marisol eh tienen que hacer eh los los laboratorios Dagoberto Alexander solo ha hecho uno de los tres sí eh Edwin toda la semana los cuid de la semana no los no los ha terminado Fátima tampoco Henry ¿quién lo vean? Henry ha hecho dos de tres le falta uno Henry de ahí don José Virgilio don José Alberto y le hacen falta la semana cuatro Kevin Enrique no sé si está le hacen falta la semana tres y cuatro y Paola le falta la semana cuatro Dicho pero si la semana cuatro va empezando ahorita hola no si ya vamos a terminar el martes terminamos pues sí pero si ayer empezó no no yo solamente le estoy mencionando lo que lo que arroja la plataforma ¿verdad? porque como hasta el día de hoy por lo menos deberían de tener un laboratorio este hecho ¿sí? porque eh ¿cómo se llama? tenemos este para que podamos ir avanzando y el fin de semana podrían avanzar con los dos laboratorios restantes y hacer el intento de hacer el examen final para que el día lunes pueda puede hacer el paso de las notas al sistema ¿ok? para no tener atrasos con el diploma porque el diploma porque el curso termina acabado el 28 ¿ok? una pregunta teacher que hoy quise subir la la intenté subir varias veces la la semana tres y no me dejó en el driver permítame vamos a ver curso de excel el grupo de siete a ocho ¿verdad? ok no me dejó a mí entrar lo intenté varias veces y no don jose virgilio si jose virgilio jose en esquina aquí aquí está la de la semana dos pero en la semana tres iba a subir y no me dejó vaya si tiene el archivo abierto y lo quiere subir le va a dar error oye o sea a veces sucede que abrimos el archivo para terminar de revisar y guardamos y no cerramos el programa entonces hay que cerrarlo para poderlo subir solo confirme que el archivo está cerrado y lo vuelve a intentar y si no me avisa lo intenté varias veces y no pude porque tengo el 75% en una de las cosas que acaba de mostrarme ahí arriba porque tengo el 75% o 75 puntos si tiene el 75% porque solamente he terminado tres semanas de las cuatro cada una vale 25% por eso este 75% que está acá si y aquí ya tiene el 100% del examen de medio curso y falta el examen final entonces con eso llega al 53% usted está cabalito como como deberían de estar la mayoría que van en que van en en orden pero entonces solo le falta terminar los tres laboratorios de la semana cuatro y el examen final y llega al 100% si diga quién es perdón el selvin vaya selvin en el caso suyo quiero ver creo que está en la última creo que le mencioné si lo mencioné en el caso suyo selvin solamente le hace falta el examen los tres quiz de la semana cuatro y el examen final usted está cabal también igual que don José estamos al día ok muy bien entonces vamos a comenzar después de este de este tiempo de revisión verdad para que podamos nosotros el día lunes ya poder empezar a procesar los diplomas y que ya usted los pueda los puedan descargar así que por esa razón les estoy pidiendo el favor de que si podemos avanzar el fin de semana a finalizar los laboratorios verdad de la semana cuatro para que quedemos cabal yo ya empecé a pasar notas entonces necesito que por favor ahí nos pongamos este a trabajar con respecto a eso para que podamos tener los diplomas listos y no vayan a ver atrasos que eso es lo que lo que quiero evitar ok bueno nuestra ruta de aprendizaje el tema el objetivo la introducción vamos a ver fila más filas más columnas eliminar filas y eliminar columnas fila totales hoy vamos a ver más este más específico vamos a ver la demostración consultas y cierre ok el tema de hoy se llama modificaciones en las tablas si modificaciones en las tablas de acuerdo a lo que hemos venido viendo desde el día de ayer verdad con respecto al manejo de y creación de tablas comencemos con el objetivo el objetivo es aplicar modificaciones a las tablas en Excel agregando y quitando filas y columnas y agregar la fila de totales mediante el procedimiento correspondiente si entonces ese es el objetivo que vamos a aplicar modificaciones a las tablas en Excel ok muy bien vamos a ver seguimos bueno las modificaciones realizar las modificaciones a las tablas en Excel se refiere a realizar algunos cambios dentro de la estructura o el contenido inclusive de una tabla ya existente estas modificaciones fíjense bien pueden incluir la agregación o eliminación de filas o columnas así como modificaciones en estas las modificaciones de la configuración de formato y diseño de la tabla la adición o eliminación de datos en la tabla y la aplicación de fórmulas y funciones para procesar y analizar los datos de la tabla todo eso que acabo de mencionar tiene que ver con las modificaciones ¿sí? entonces en Excel las tablas como lo hemos venido viendo son una forma conveniente de organizar y analizar los grupos de datos que nosotros contamos o que nos proporcionan ¿verdad? entonces contamos con una serie de herramientas y características perdón una serie de características ya sea poder filtrar poder ordenar inclusive hacer resúmenes de los datos de manera más eficiente entonces todas estas modificaciones nos ayudan a nosotros a optimizar el uso de estas herramientas fíjense bien o sea toda esta parte que vamos a ver ahorita está un poquito fuera de las fórmulas pero acordémonos de algo y es que es importante también la parte de la presentación ¿sí? cualquiera podría decir mire pero es que yo necesito que vean los datos no lo bonito de la tabla claro pero realmente la presentación es muy importante en muchos casos es hasta crucial ¿verdad? y no solamente por el hecho de que hable que estemos hablando de las de los datos en específico sino del trabajo que hace la persona que analiza los datos ¿ok? en función de eso es que debemos nosotros ponernos a pensar con respecto a la forma en la que se están colocando o en la forma en la que se está estructurando la información para ser mostrada ¿sí? eso es como la parte principal ¿verdad? que nosotros estamos analizando en este momento ¿sí? ahora bien para insertar filas en Excel fíjense bien para insertar filas en las tablas en Excel ¿sí? lo que debemos de hacer es lo siguiente pero aquí hay algunas opciones para insertar filas y columnas ¿sí? para insertar una nueva columna al final de una tabla de Excel tenemos tres alternativas tres formas dice movernos hacia la derecha el control el control ubicado en la esquina inferior derecha de la tabla y selección perdón y Excel insertará automáticamente la nueva columna esa es la primera la segunda forma es comenzar a escribir directamente en la celda adyacente a la derecha de la última columna y Excel aplicará de inmediato el formato adecuado ojo esto es cuando nosotros le hemos aplicado tabla inteligente a un rango de valores y el último es mediante el mouse haciendo clic derecho en alguna de las celdas de la de la última columna y elegir la opción insertar columna de la tabla a la derecha si más o menos veríamos un menú como este miren si entonces si yo me posiciono en la última celda de la última columna o en cualquiera de las posiciones yo le puedo dar insertar y luego columna de tabla a la derecha o columna de la tabla a la izquierda me escuchan hola hola si se escucha si se escucha vaya es que si me apareció un letralito de internet inestable cualquier cosa me confirma por favor muy bien entonces ojo podemos nosotros seleccionar insertar una columna a la derecha o inclusive una columna a la izquierda si también podemos insertar filas de la tabla arriba o sea digamos herman está aquí está ocupando la primera fila podemos insertar una fila y todo esto se va a desplazar una celda hacia abajo permitiendo dar espacio a una celda vacía si estamos eso es lo que nosotros vamos a realizar más que todo con el botón del mouse con el botón izquierdo verdad si para eso como les digo más que todo la mayoría de personas trabaja con bueno yo he visto que ocupan el botón del mouse o escriben directamente la última celda y yo creo que ya se los he hecho yo también cuando tenemos tablas como esta si veamos ahora bien insertar filas y columnas dice si en lugar de insertar una columna al final de la tabla queremos insertar una columna entre las columnas ya existentes entonces debemos hacer clic derecho sobre cualquier celda de la columna que estará a la derecha o sea que se va a mover a la derecha de la nueva que se va a abrir y seleccionar ahí dice la opción insertar columnas de la tabla a la izquierda o sea la nueva columna se va a colocar a la izquierda y la y la que estaba en su posición se va a mover un espacio hacia la izquierda fíjense que esta acción también la podemos realizar con un atajo del teclado y los pasos son los siguientes selecciona la celda de la columna luego le damos control más barra espaciadora y pulsa la combinación control más el signo más ¿si? y se insertará una nueva columna a la izquierda ya lo vamos a probar ahora bien analicemos las opciones que tenemos para insertar una fila al final de la tabla podemos mover hacia abajo el control de la esquina o sea cuando usted ve la tabla si usted se fija en la parte inferior inmediata aparece como un cuadrito ¿si? ese nosotros lo podemos arrastrar hacia abajo y ya tenemos una nueva línea un nuevo registro entonces o también podemos insertar datos directamente en las celdas por debajo y esta opción funciona siempre y cuando tengamos no tengamos habilitada la fila de totales de la tabla eso lo vimos cuando estábamos trabajando con las tablas si se recuerdan cómo insertábamos una fila de totales entonces esto funciona si no está esa opción activada también seleccionar la celda inferior de la derecha y pulsar la tecla tabuladora hace la misma función también hacer clic derecho sobre cualquiera de las celdas en la última fila y seleccionar opción insertar filas de tabla abajo verdad y haría lo mismo obviamente que para insertar una nueva fila justo por arriba de la fila actual debemos hacer clic derecho sobre la celda y seleccionar la opción insertar filas de la tabla arriba o también podemos utilizar la combinación de teclas control más si todo esto como les digo lo vamos a probar cuando estemos en la demostración veamos acá tenemos algunas opciones para insertar filas y columnas si acá teníamos lo que les decía insertar una fila de la tabla arriba entonces cuando le demos clic acá el comando va a insertar una fila en blanco va a todo esto desde donde está en verde hasta abajo lo va a desplazar una fila hacia abajo generando un espacio vacío un registro vacío ok ahora para eliminar filas y columnas es el mismo proceso solamente que en lugar de utilizar insertar vamos a darle eliminar mira si entonces aquí podemos eliminar columnas de la tabla eliminar filas de la tabla mira si para eliminar una fila o una columna de una tabla excel deberemos de hacer clic derecho sobre cualquier celda que pertenezca a dicha fila o columna y selecciona la opción eliminar y podremos elegir entre las opciones columna de tabla para eliminar la columna o la opción fila de la tabla para eliminar la fila miren aquí está columna de la tabla fila de la tabla si y aquí también podemos usar un atajo del teclado estas acciones para eliminarla se hacen con control menos si ok entonces aquí es control más barra espaciadora y control menos y funciona para eliminar y el otro era control barra espaciadora control más ok ya lo vamos a probar aquí en la computadora para que ustedes vean por último la fila de totales que ese ya lo vimos verdad aquí solamente vamos a revisar las diferentes opciones de la fila de totales porque realmente es una función la que nos va a aparecer ahí verdad entonces esa función la tenemos que la vamos a revisar hoy con mayor detenimiento pero leyendo acá dice que esta es una característica que nos conviene cuando necesitamos tener una una zona de totales si don armando por favor no manchemos en la pantalla por favor no nos no le demos click a la opción de anotar porque le va a aparecer aquí el garabato que estén haciendo por favor muy bien entonces al crear una tabla en excel la fila totales está deshabilitada y para mostrarla debemos ir a la no se oye profe hola me escucha hola hola no se escucha bien por momento se escucha bien cortado pero ahorita si me están escuchando bien ahorita si ok si es que está fallando el inter creo hoy soy yo el que tiene fallas en el internet muy bien entonces para poder activar la herramienta de fila de totales lo hacemos en herramienta de tabla en diseño y en opciones de estilo de tabla seleccionamos fila de totales si eso ya lo habíamos hecho anteriormente se recuerda si profe ok acá tenemos la fila de totales y era lo que les mencionaba hoy vamos a estudiar un poco las diferentes opciones que tenemos fíjense bien dentro de las diferentes opciones que tenemos promedio cuenta contar números el máximo el mínimo el que comúnmente se usa aquí en la suma y de aquí para abajo si ya son elementos para desviación típica y desviación estándar verdad y ya son procedimientos un tanto más complicados pero de suma hacia arriba es lo que más más vamos a ocupar ok entonces ahí como lo ven tenemos el promedio obviamente va a sumar todo esto todas las ventas y la va a dividir entre el número total de la cantidad de ventas entonces ahí tenemos el promedio cuenta y contar dijimos que les iba a quedar a ustedes de tarea para investigarlo no sé si alguien investigó cuál es la diferencia entre cuenta y contar números no sé si alguien lo pudo hacer o lo pudo investigar si luego tenemos el valor máximo el valor mínimo y suma ok muy bien preguntas hasta acá hay alguna pregunta alguna duda no ninguna como les digo esto esta esta parte de acá que estamos viendo es una prácticamente una recopilación de lo que ya vimos verdad una retroalimentación también y básicamente vamos a ver algunos procesos que no vimos anteriormente sí está bien cortado sí pero ok permítame quiero ver sí pero estoy con toda el con todo el internet estoy acá quiero ver quiero ver ahora me escuchan bien ahora sí sí ok excelente me acabo de cambiar al teléfono a ver si el teléfono no se me cae verdad porque no estoy en mi casa ahorita por eso bueno abramos el libro de excel entonces por favor verdad y ya les voy a compartir pantalla también también me confirman si ven mi pantalla por favor y si me escucha si me están escuchando bien verdad ok entonces abramos el libro bueno bueno vamos a hacer la la una demostración verdad vamos a ocupar esta tabla se recuerdan la que hicimos el día de ayer verdad quiero ver si se recuerdan de esta tabla hola me escuchan es que como como se ha estado cortando bastante hoy hoy siento como que no me escuchan no lo que pasa es que la tabla si creo que no fue de ayer no es de la de las de las anteriores pero si ya la ya la usamos aquí está completa perdón si bueno entonces fíjense bien lo que vamos a hacer vamos a convertir esto en una tabla porque ahorita es una tabla o no es es una tabla para ustedes o no es una tabla que dicen ustedes no es una tabla es un rango de de datos verdad es un rango de celdas con datos eso ahorita para Excel ahora nos vamos a venir acá menú insertar tabla y la convertimos en tabla hoy si miren nombre de la tabla inclusive Excel comprende y entiende ahora que es una tabla le vamos a cambiar nombre miren se va a llamar ventas vendedor ventas le vamos a poner vendedor ventas si 0 1 porque pueden haber más ok muy bien entonces vamos a ver los diferentes procesos me voy a poner por acá miren tenemos solo abril enero febrero marzo y abril vaya en la en la teoría si se recuerdan mencionamos que hay unos procedimientos para agregar filas vaya dice si queremos agregar una fila al final veamos vean si yo le doy arrastro este botoncito o sea selecciono todo esto miren y arrastro miren vean puedo tener un nuevo espacio miren puedo poner 16 KLP 124 Jorge Ernesto Martínez Luna tiene 408 dólares vean si vamos a arrastrar esto para para que tenga ventas y vamos a arrastrar esto también vean si vean o si le doy tab miren si yo presioné la tecla vean me puse en la última celda si y le di tab miren y automáticamente me generó me generó una nueva que ok y podemos seguir escribiendo y seguimos agregando información si se comprendió como se se insertó una nueva fila miren le doy clic y tab miren vean si esto es con las filas si ahora miren también lo podemos hacer aquí miren me vengo acá y aquí vean lo que dice acá en el menú inicio me confirman si me están escuchando bien por favor si se escucha es que si metieron mensajita vi fíjense que metieron mensajito de internet inestable verdad creo que en la zona en la que por ratitos por ratitos se le escucha entrecortado pero por ratitos se le escucha bien ok esperemos que no se nos corte ahorita entonces bueno entonces miren estoy aquí me vengo a la ficha inicio y aquí hay un grupo que se llama celdas miren si le doy click aquí arriba dice insertar miren entonces le doy click acá y le digo insertar filas insertar fila debajo de la tabla miren vean ahora si le doy click aquí mismo y le digo insertar fila por encima de la tabla miren si lo hace de acuerdo a donde está el cursor este es el cursor si me vengo acá por ejemplo y hago eso insertar fila de tabla encima miren se nota se fijaron si agregó una fila de espacio si estamos vale entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a agregar cinco más ustedes tienen esta tabla bueno esta tabla yo se la voy a dar mejor dicho si y van a agregar a algunos empleados extra yo lo voy a hacer usando mi herramienta formulario vean si entonces me voy a ir al 16 de una sola vez ahí estamos siguiente le voy a poner 17 17 le voy a poner maría antonieta ay perdón ese es el nombre maría antonieta su código es klp 125 maría antonieta bermúdez pero el salario de ella es 670 con 10 centavos mil ahora nos vamos a anterior 17 el 16 ya está el 17 ya está vamos con el 18 verdad el código klp 126 estamos con melvin edemilson cruz pacheco y el gana dejamos de escuchar profe ahora ya me dejaron de no se oye nada profe nada nada hola me escuchan hola hoy si hoy si bueno hoy si lo escuchamos si la verdad que se me fue el internet prácticamente y me tuve que conectar a a la red de mi teléfono para poder este conectarme con ustedes porque si ya no ya no me permitía la verdad bueno pero si me escuchan bien ahora si profe bueno entonces vamos a terminar acá con ok gracias muy bien entonces les decía que estaba con club pacheco y le estábamos poniendo por acá el sueldo verdad de 560 verdad y vamos a ponerle el del 19 también verdad es klp 127 don víctor por ahí me vi marcando un punto y por último tenemos el último que es el 20 recordemos mantener apagado el micrófono por favor y ahí tenemos nuestra tabla a ver vamos a cerrar ok muy bien entonces ustedes van a agregar cuatro filas si van a agregar cuatro filas y ahora para las columnas lo mismo miren nos posicionamos acá y le damos insertar si y acá buscamos insertar columnas de hoja miren y aquí está lo que les decía insertar columnas de la tabla a la izquierda o a la derecha si le damos a la derecha verdad miren nos crea una columna acá pero si estoy acá y le damos insertar columna permítame insertar eh columna a la izquierda miren si ven entonces vamos a tener ese espacio ahí ok ok agreguemos entonces las cuatro eh le voy a mandar el archivo ahorita vamos a ver si no se me cae esto pero voy a tener que cerrarlo permítanme no guardar acá descarguen el archivo por favor me confirman lo vamos a convertir nuevamente en tabla si y quiero que agreguen cinco filas acá usando el método que vimos y también quiero que agreguen dos columnas miren cómo las van a agregar antes de sueldo una y después de sueldo otra miren ven insertar columna a la izquierda y estando en sueldo neto insertar columna a la derecha miren así que tiene que ver así ven ok ok hagámoslo por favor este lo estamos haciendo quienes están desde la computadora me pueden confirmar por favor ok ronald dice que usted está desde la computadora sí profe ok vaya me avisan cuando hayan descargado el archivo ok Ana María está y Ana María está haciendo los ejercicios no me manchen la pantalla por favor profe pero el ejercicio viene sin la tabla va si el ejercicio viene sin la tabla correcto hay que crearle todo la tabla si todo aquí hay que agregar menú insertar opción tabla mira para que le aparezca así como está acá vean y luego luego hay que agregar cinco filas usando el método de insertar aquí en el nuevo inicio abajo ajá al final y en columnas van a insertar así miren estando en sueldo neto uno a la izquierda y luego están otra vez en sueldo neto uno a la derecha ok pregunta hasta acá no es no es no es el otro mundo lo que estamos viendo solamente estamos viendo cómo insertar verdad usted inserta sin información así como yo las tengo ok insertelas así como las tenemos solamente estamos practicando el método ok me avisan cuando ya las hayan agregado no es no es no es no es no es ¿Alguna pregunta sobre insertar filas y columnas? También lo podemos hacer con el mouse, miren. Yo me puedo venir aquí, clic derecho, insertar, miren. Y fila por el lado de arriba o columna de la tabla a la izquierda, miren, miren. Ya insertó otra columna, miren. Se puede hacer con el mouse, miren. No, 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 no. ¿Ven? Me confirman ahí cuando ya lo hayan finalizado. Diga. Perdón. En la pestañita insertar, lo primero que hacemos. Esta, sí. No, 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 no es en el menú insertar. En la ficha de inicio hay un grupo que se llama celdas y aquí está la una pestañita que sigue, que se llama insertar y ahí están todos los elementos que vamos a ocupar. Muy bien, don Virgilio. Ok. Muy bien, ahí estamos bien. Excelente. Columna uno, columna dos. Ok. Vaya, no se preocupen, no le vamos a poner información porque ahora, ahorita vamos a eliminarlas, miren. Para eliminarlas, fíjense bien, debo de estar en una cel, en una celda de la fila que voy a eliminar, miren, y me vengo aquí donde dice eliminar, siempre en la ficha inicio, miren, eliminar, y me pregunta, eliminar celdas, eliminar fila de la hoja, columna de la hoja. Entonces, como yo quiero eliminar la fila, le doy aquí donde dice eliminar fila de la hoja, miren, y se eliminó la 124, miren. Si selecciono estas dos, o selecciono estas dos, vean, eliminar, puedo eliminar filas de tabla, miren, vean, sí, y también lo puedo hacer con el mouse, clic derecho, eliminar fila de la tabla, miren, otra vez, clic derecho, eliminar fila de la tabla, miren, hagámoslo, por favor. Yo sé que las insertamos para, para eliminarlas, pero las vamos a, vamos a practicar con ellas. Veamos, ¿Quién más? Edwin, ahí estamos Edwin. Sí, muy bien, ahora vamos a eliminar las filas. Vamos a eliminar las filas. Así con los, con las dos formas, con el, con el mouse. Ok, excelente, Virginia. Vaya, lo, de la misma forma vamos a eliminar la columna, fíjense bien, pero aquí lo vamos a hacer, fíjense bien, con el método del teclado. Fíjense bien lo que voy a hacer. Primero voy a presionar control tab. Vean dónde estoy ahorita, miren, miren dónde está la, el cursor en esta celda. Le voy a dar control tab y miren lo que pasó. Se seleccionó toda la columna. Ahora le voy a dar control menos y miren lo que pasó. Se fijaron. Lo vuelvo a hacer, miren. Clic, control tab, control menos, miren. También si le doy control más, me agrega más, miren, miren. Ya ven, se pueden insertar. Filas, columnas, perdón. Ven, ahí las estoy eliminando, ven. Sí. Ven. Con control menos y con control más, creamos columnas, miren. Control más, perdón, ahí fue menos. Ven. Profe, yo lo hice con control tab y no me seleccionó, sino que me pasó otra hoja. No, no es tab, es la barra espaciadora. Perdón, quizás dije barra espaciadora, dije tab. Es control, control, control barra espaciadora, miren. Ah, este es diferente. Sí, perdón, ahí es que me emocioné. Veamos, Servi. Ok. Ahí estamos, ya eliminamos. Ahora hay que eliminar las columnas. Con control menos, miren. Con control más. Perdón, con control más, agregamos una fila, miren. Con control más, agregamos una columna, miren. Con control menos, la eliminamos, ¿sí? O sea, entre más veces usemos control más, vamos a agregar más columnas. Y con control menos, las eliminamos, ¿sí? Esta la vamos a eliminar. Vamos a eliminar esta. Ahí estamos. Ok. 9, 10. Ajá, en este orden. Ahí estamos. Muy bien. Preguntas con respecto a cómo hemos hecho. Ahora, para insertar la fila de totales, se recuerdan, ¿verdad? Que es en la ficha diseño de tabla, miren. Y aquí le agregamos esto, miren. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la herramienta de totales, ¿sí? Por ejemplo, aquí. Yo tengo seleccionado suma, miren. Y vean la fórmula. ¿Sí? Este es un código, miren. Que indica la operación. O el número de la función a la que pertenece. Veamos acá. ¿Sí? Revisemos, ¿sí? En este, en esta función, dice, devuelve un subtotal en una lista o base de datos. Generalmente es más fácil crear una lista con subtotales utilizando este comando. Y ahí está, miren. El 1, si ponemos un 1 como función, es promedio. O 101 es promedio. 102 es contar. 103 es contar A. 104 es max. 105 es min. 106 es producto. 107 es desviación típica. Y el otro es desviación estándar. 108. Por eso 109 es suma, miren. ¿Sí? Y ahí están todos los comandos, hasta el 111, ¿eh? ¿Sí? ¿Vean? Entonces, basado en eso, es que nosotros podemos decir, ah, bueno, si le pongo un 1, es promedio. Si le pongo 9, entonces es suma, miren. Ahí está, ¿ven? Y lo hace lo mismo, ¿ven? ¿Sí? Suma el total de todo esto, 12,254 con 3 centavos, ¿sí? Entonces, esta, esta fila, digamos así, que hemos insertado, nos va a ayudar para obtener lo que queramos. Por ejemplo, de sueldo, yo me vengo para acá, como está activada, le puedo decir, yo quiero ver el promedio. Promedio, miren, el promedio, le vamos a poner acá. Y aquí le podemos poner que todas estas sean suma, miren. Vean, suma, vean. A esta le podríamos poner recuento, cuántas, cuántos empleados son, ¿sí? Aquí podríamos tener el promedio del promedio de ventas, miren. Aquí podríamos tener la suma general con respecto a la comisión. Aquí hay que arreglarla. ¿Sí? Ah, no, aquí, aquí la, ah, no, perdón, esta no. Aquí era. Sí. Y aquí podríamos tener el total de comisión a pagar, miren. Aquí podemos tener una suma. ¿Sí? Entonces, todo lo que hemos estado viendo con respecto a esta última barra es lo que corresponde a esta parte de la última fila. Miren, aquí podemos escoger todas estas funciones. Lo que más se ocupa es promedio, recuento, max, min, suma y es todo, ¿verdad? Por la parte inter, eh, básica, perdón. Pero ya de ahí en intermedio y avanzado, pues ya se pueden ocupar otro tipo de elementos de función. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos visto? ¿Sí? Hemos visto cómo eliminar, hemos visto cómo, perdón, cómo insertar filas, cómo insertar columnas. Hemos visto también cómo eliminarlas, ¿verdad? Y retroalimentado un poco más con la fila de subtotales o de totales que se encuentra en la barra de, en la ficha, perdón, de herramientas de tabla, ¿verdad? Donde nosotros tenemos acceso a esa herramienta, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta el momento. No, profe. Bueno, yo espero que la grabación, por lo menos en ese sentido, haya quedado bien, ¿verdad? Para que puedan revisarlo, pero pueden revisar el material de la teoría, el manual, en la clase número 18. Y ahí están todos los pasos, toda la teoría que yo he mostrado en la, en la diapositiva, ¿ok? Para que ustedes puedan revisarlo. Este tema es bastante sencillo, ya para ir aterrizando el día de, el día lunes y martes. Entonces, vamos a ver tablas y gráficos, gráficos, perdón, no dinámicos. Entonces, vamos a ver gráficos 1 y gráficos 2 el lunes y el martes. Y con eso finalizamos lo que sería en este caso la, la clase, el curso, perdón, de este, de Excel básico. Así es que, permítanme un momento, voy a tomarles la asistencia, ¿verdad? Y les pido de favor que se pongan al día con el examen final y con el, y con los laboratorios, ¿ok? Para que el día viernes, el día lunes, yo pueda pasar esas notas al sistema y el día martes, al finalizar la clase, ustedes están recibiendo su diploma. ¿Estamos? Ok, bueno, permítanme un momento, ok, voy a tomar dos capturas, así que, sonríen a las tres, 1, 2 y 3. Ahí estamos, logró salir Ruth, permítanme, no se muevan, voy con la otra captura, 1, 2, 3. Ok, y ahí estamos, Grupo 1C, quedan despachados y listos para el fin de semana, así que bendiciones para todos y nos vemos el próximo lunes. Así que, bendiciones para todos y nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Gracias, igual. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.